Música Todas las canciones que le va a hacer Esa, esa la hizo a él Todas las ha pasado a mí Música 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 Nace en mediados de los finalizando los 70 Y empezando los 80 Todavía hay gente que Todavía hace música de frizz Pero entonces en el contexto De la ciudad de Medellín, llegó a los barrios Pobres, donde los bandidos Y por eso se pierde Porque no llegó, o sea, esa gente No compra, esa gente No va a la discoteca Estamos hablando de los 90, si o que Rayas también vienen de ahí, las tres rayitas Acá vienen también de ahí El corte en las cejas Si usted ve, si usted ve, si usted ve En los videos de Yo, me gusta mucho Lynn Susie Y Stevie Si o que El man sale con el 7 Si usted decía Si usted decía en los 90 Ah, vamos pa' una techno house Eso no se llenaba, papi Pero si usted decía Vamos pa' un encuentro Vamos pa' un parche Lollapalooza Que es solo freestyle Y eso se llenaba Pero acá desde el 88 y el 89 Está esto, eso del hip house Todo eso de la sing house Y eso, ese fue el boom Porque es que eso si era Eso si era verdaderamente De los puyos O sea, es que ni siquiera De los puyos Sino que es que esa es la música En los barrios O sea, si en los barrios Lo escuchaban Estaba en latín estéreo Pero no sabía lo que escuchaba O sea, y eso era lo que sonaba O sea Que Marshall Jefferson Que... Bueno, que... Toda esa línea de los... De los que Tony Mack Y toda esa música Que empezaban a colocar En los ochitireo Que era la música discotequera Que eran los paripicos Que hacían en el segundo parque De Laureles Era esa música Y ahí era lo mismo O sea, era música de barrio Entonces siempre estaba La gente del barrio ahí Y ya muchos años después Es que empiezan a llegar Estos temas de freestyle Pero... Pero esa... Esa relación Y todo esto que estabas hablando Ahora en esas discotecas Y todo eso Empiezas más con esa línea Del hip house Entre el 88 y el 89 Totalmente Acá en los barrios como tal O sea, siempre estuvo eso pues Y la salsa Y como te dije ahora Y el pum Cuando sale Rodríguez Y todo eso O sea, todo eso Y se empieza a ver Como esa... Como esa mezcla A mí no me has cortado Como con el risaio Sí No Mire que Juan ahí Con todo lo que él lo conoció Por medio de un... Yo lo conocí Yo lo conocí por un... Por un pana mío Por Alejandro Vélez Ese manito teníamos un sonidito Y entonces teníamos unas cabinas Y un bajo Y entonces... En sociedad En sociedad En sociedad Entonces eso era cada fin de semana Parce que alquilaban el sonido en Guatapé Que alquilaban el sonido en una finca en La Ceja Que alquilaban el sonido en el centro Entonces era cada fin de semana Era un paseo diferente con él Y nos íbamos en él Él tenía un... Tiene todavía un Hyundai Gets Y eso nos llevamos de paseo Y él siempre... Tenía cualquier CD ahí tira O cualquier boba Ese carro da más lidia que un hijo de puta Y siempre tenía cualquier CD ahí botada O lo que fuera Y un día metió un coso Y había pura música así Puro break Pura música con breaks De todo Y entre esas cosas había freestyle El freestyle para mí Me trae momentos más tristes ¿Sí o qué? El freestyle me hace acordar de mis parceros muertos El freestyle me hace acordar de la balacera Mientras estábamos en un parche La salsa, no ¿Ustedes? ¿Entonces por qué la gente asocia tanto la salsa También a la pillería? Porque el pub lo asocian Como al pelado alterno del barrio Pero la salsa también ha estado muy asociada Con la pillería, con el perico Pero lo que pasa es que a la salsa Le han hecho un trabajo muy intenso Lo que pasa es que a la salsa Se le ha trabajado mucho Desde lo pedagógico ¿Qué hace la tina estéreo? La tina estéreo es un trabajo pedagógico Grandísimo en la salsa Si quisiéramos hacer algo grande Por el freestyle Hay que hacer un trabajo pedagógico Por el freestyle ¿Sí o qué? Porque no sería solo la historia La historia mía Sería la historia de mucho más gente Que no quiere consumir algo Que no quiere recordar nada malo Pero vea, yo aprendí a mezclar Pero yo nunca mezclé en público Yo me dedicaba a hacer los eventos Entonces digamos ahí empecé Los primeros eventos que hice Fue en el parque biblioteca de Belén Ya después hicimos otras fiestas En unas bodegas En el centro En muchas partes En Itagüí Ya después en Calle 9 Empezamos a hacer unas fiestas Así como de Poníamos una recocha Yo ponía hasta como de Mauro Picotto Una vez puse Julio Jaramillo No, una recocha Pero eran más buenas Fue una recocha Pero la gente se enfiestaba un montón Y ya Ah, y ya después fue que monté el parche Con mis amigos El que te conté de los vinilos Y ya ahí ya si me lancé a hacer DJ Pues ya Yo quiero ser en el modelo Ah, tiene que caer a las fiestas Ah, tiene que caer a las fiestas Gracias por ver el video.